Este resumen es basado en el libro ¿Quién es Nayib Bukele? del escritor y analista Giovanni Galeas. ¿Qué le pasó a Nayib Bukele el domingo 2 de abril del año 2017? Lo que debió ser una fiesta por todo lo alto por la aceptación de una candidatura pareció más bien el funeral de una esperanza personal de la política. Un par de días antes, Nayib había anunciado y convocado a un Facebook Live a las 8 de la noche, donde daría a conocer su decisión de competir o no por su reelección como alcalde de San Salvador. A la hora indicada, cientos de miles de salvadoreños se conectaron para verlo y escucharlo. Finalmente, apareció en pantalla a las 8 y media de la noche. No vestía el impecable traje negro con que suele aparecer en las entrevistas de televisión, sino un suéter casero, jeans y una gorra que curiosamente se le había puesto con la visera al revés. Durante los 11.32 minutos que duró su Facebook Live, en la casa de Nayib Bukele, o mejor dicho, en la cara de Nayib Bukele, no había ira, miedo, sorpresa, desdén y azgo, pero tampoco había felicidad, solo una muy mala, disimulada tristeza. La decisión fue expresada de un modo corto en apenas 3 segundos. He decidido correr para la reelección como alcalde de San Salvador. Sin embargo, en los minutos anteriores y posteriores a este anuncio, Nayib pronunció frases como las siguientes, cansa la política, cansa la política asquerosa, esa suciedad en la política en que todo es conseguir votos y todo es engañar a la gente, hace pensar que esto no vale la pena. Y que tal vez sería mejor disfrutar de la vida con mi familia, con mi esposa. Vale la pena si de todos modos la política sigue siendo sucia. La política no deja de ser sucia. Lo que se ve desde adentro es todavía más asqueroso de lo que se ve desde afuera. Y a veces uno quiere salir y alejarse de esto. ¿Por qué Nayib Bukele asoció la política con la suciedad y con la asquerosidad de forma tan enfática y reiterada esa noche? Giovanni le pregunta, parece que todos los líderes políticos, incluso los más audaces y enérgicos, los más visionarios y resueltos, experimenten algún momento de duda en la validez de su visión y su misión. ¿Fue eso lo que le ocurrió a usted aquella noche de abril? Nayib le pregunta al escritor Galeaz. Nayib no vaciló y respondió de inmediato, no, yo seguía teniendo confianza en mi visión y claridad en mi misión. Eso no estaba en tela de juicio. El problema era que en ese momento ya estaba convencido de que el FMLN, o más exactamente la cúpula dirigente de ese partido, no tenía ni la capacidad ni la voluntad de acompañar y potenciar esa visión y esa misión. No lo dije de manera explícita esa noche, pero si usted revisa ese pequeño discurso, verá que eso es lo que quería decir en el fondo. Yo ya no me sentía parte de ese partido. Ahora entiendo, eso explicaba por qué había concluido su discurso diciendo, no me dejen solo. Y posteriormente, Nayib relata todos los pormenores de su relación con el FMLN, las coincidencias iniciales, el progresivo desencanto, la creciente frustración y las definitivas divergencias finales. Naturalmente, en el discurso de ese relato, fue explicando su visión y su misión. Los primeros pasos de Nayib Bukele en la política. Una tarde de 1987, en plena guerra civil, cuando Nayib tenía apenas seis años de edad, entró a la oficina de su padre, el empresario Armando Bukele, mientras éste conversaba con un señor alto, fornido y barbudo. Efectivamente, era Shafik Handal, uno de los máximos dirigentes de la guerrilla agrupada en el FMLN. Por supuesto que aquella era una visita secreta y que de ser descubierta por las autoridades gubernamentales, supondría un altísimo riesgo de cárcel o hasta de muerte para don Armando. Y no solo era eso. Cada vez que Shafik o su hermano Farid llegaban a San Salvador, de manera clandestina, se ocultaban en la casa de Mario Bukele, hermano de don Armando. Humberto Bukele era otro hermano de don Armando que se casó con una hija de Farid. Es decir, los Handal y los Bukele eran amigos de toda la vida. La familia Bukele simpatizaba con los principios de justicia social que enarbolaba el FMLN. Y esa misma simpatía fue heredada de manera natural por Nayib. Cuando el 16 de enero de 1992 se firmó la paz, el FMLN se convirtió en un partido político-legal y esta relación continuó. Incluso, manifestaba Nayib, esto lo sabe muy poca gente. Shafik Handal le ofreció a mi padre la candidatura presidencial por el FMLN en 1997. Mi padre declinó esa oferta porque, si bien le interesaba mucho la política y la estudiaba, no le interesaba la política partidarista. En 1999, en medio de un penoso proceso divisivo al interior de sus filas, el FMLN sufrió una dramática derrota electoral. Sus candidatos a la presidencia y a la vicepresidencia Facundo Guardado y Nidia Díaz, ambos excombatientes de la guerrilla, no obtuvieron ni siquiera la mitad de los votos que se adjudicó arena. Shafik llamó entonces al doctor José Fabio Castillo para que asumiera la secretaría general del partido e intentara reunificarlo y rescatarlo de aquel naufragio. En ese momento Nayib tenía 18 años y ya dirigía una de las empresas de su familia. En el 2009, el FMLN postuló como su candidato presidencial a Mauricio Funes, un periodista que no era militante partidario, pero que contaba con una gran popularidad. Y éste ganó las elecciones. El lema de aquella campaña fue el siguiente, nace la esperanza, viene el cambio. El joven Bukele creyó en la realidad de esa consigna y dio por sentado que en efecto la gran transformación nacional estaba por comenzar, dejando atrás 20 años de injusto y excluyente neoliberalismo arenero. En el 2011, por iniciativa propia, Nayib se ofreció al FMLN para competir bajo su bandera por la alcaldía de Nuevo Cocatlán. Aquel pueblito de 15 kilómetros cuadrados y de 10.000 habitantes, pegado a la gran urbe de San Salvador, pero que era totalmente desconocido, abandonado y empobrecido. Este pueblo había sido gobernado durante casi tres décadas por una misma familia arenera. La familia arenera estaba compuesta de la siguiente manera. Tres años fueron gobernados por un hermano de doña Bertila. Luego, los 15 años siguientes, quien gobernó fue doña Bertila. Luego, hubo una breve pausa intermedia de tres años bajo la administración del FMLN. Ganó el alcalde José Manuel Dueñas bajo la coalición del FMLN-CD, PSD y PSP. Posteriormente, ganó otros nueve años a Álvaro Rodríguez, quien era hijo de doña Bertila. En esa vocación, Nayib mismo hizo correr una encuesta que dio el siguiente y desalentador resultado. 72 puntos para Arena y solo 17 para el FMLN. Es decir que la ventaja de Álvaro Rodríguez era de 55 puntos porcentuales. Ganar en esas condiciones era una misión prácticamente posible. El viernes 7 de marzo del 2012, antes de las elecciones del 11 de marzo, ocurrió un hecho muy significativo. Nayib fue convocado a la entrevista matutina del Canal 33. La presentadora abrió la entrevista con las siguientes palabras. Quiero comenzar esta entrevista con una pregunta que nos están haciendo nuestros amigos televidentes por las redes sociales. Nos preguntan de qué país es usted, Bukele, porque dicen ellos no tiene cara de salvadoreño y su nombre suena extranjero. Nayib tuvo que explicar que él, al igual que sus padres y sus abuelos maternos, eran salvadoreños por nacimiento, pero que sus abuelos paternos eran palestinos, que se habían establecido y nacionalizado en El Salvador. Esa fue quizás la primera vez que los salvadoreños escucharon en boca de Nayib Bukele dos palabras, nuevas ideas. Al ser preguntado por qué había decidido entrar a la política, decidí competir para ser alcalde y no para ser diputado, porque creo que una alcaldía tiene más independencia, más autonomía, a diferencia de la asamblea legislativa, donde se vota más por una línea de partido. Yo no viví la guerra. Soy de la generación posconflicto, una generación que tiene nuevas ideas, que no vemos la situación nacional como un pleito partidario, sino como un tema de país. Como quiere que fuese, Nayib Bukele logró remontar la enorme ventaja que tenía Sorbesario y sorprendentemente ganó la elección. Un pueblo de ensueño. Nayib Bukele tomó posesión de la alcaldía de Nuevo Cucatán el 1 de mayo del 2012. Pocos meses después, comenzaron a escucharse con creciente insistencia, comentarios en el sentido de que algo inusual estaba pasando en aquel ignorado pueblito. Contra la vieja costumbre ya naturalizada en todo el país, el nuevo alcalde no sólo no había despedido a los antiguos empleados municipales areneros, sino que además aumentó el sueldo a todo el personal de la comuna, en tanto que él mismo renunció a su propio salario, el cual pasaría íntegramente a un fondo para becas estudiantiles. Pero no sólo eso, al parecer, según se decía, otras muchas cosas novedosas estaban ocurriendo ahí, en términos de proyectos tendientes a mejorar la vida de los ciudadanos y de esfuerzos orientados a reconstruir un muy deteriorado tejido social. Pero había quienes opinaban que todo aquello se reducía en realidad a la demagogia propia del populismo. Sin embargo, el 13 de enero del 2014, apenas 20 meses después de iniciada la gestión municipal, el famoso programa Primer Impacto presentó un reportaje titulado Un Pueblo de Ensueño. La presentadora en el estudio comienza diciendo lo siguiente. En un pueblo pequeño de El Salvador, parecen haber encontrado la fórmula para que la gente se olvide de intentar llegar a los Estados Unidos en busca de un mejor futuro. El reportero dice, visitar Nuevo Cujatlan en El Salvador es como estar en otro país. Ancianos alegres, jóvenes emprendedores y lo que puede parecer más increíble, cero delincuencia. Jocelyn es un claro ejemplo de lo que está pasando en este pueblo. Ella se declaró de que la alcaldía estaba buscando a todo aquel estudiante que tengan notas con un promedio de 7.5 más para becarlos. Y ahora tiene la seguridad de que todo podrá continuar. Podrá continuar sus estudios universitarios. Continuó el reportero. Nayib Bukele es el alcalde y nos contó que además de las becas, todo estudiante puede aprender inglés y computación de manera gratuita y que ha instalado una clínica médica de alta calidad con atención durante las 24 horas del día. Además, cada mes los ancianos del pueblo reciben una canasta familiar básica. Sin duda que Nuevo Cujatlan se ha convertido en todo un fenómeno. Es un municipio diferente, tan diferente que aquí los jóvenes no piensan en el sueño americano. Algunos creen que Nayib Bukele aspira a ser presidente y que todo esto es parte de una campaña política. Un joven habla, todos nos beneficiamos, los niños, los jóvenes, los adultos y los ancianos. El reportero también agrega, los estudiantes buscando retribuir lo recibido, imparten clases para erradicar el analfabetismo. Antes de que este alcalde llegara, el pueblo pasaba inadvertido y empobrecido. Ahora, en este pueblo ya nadie piensa en emigrar al norte en busca del sueño americano. Al contrario, los que se fueron quieren regresar para vivir en este bello paraíso llamado Nuevo Cujatlan. Lo cierto es que se trataba de una gestión municipal novedosa y eficiente. Pero, ¿en qué idea se sustentaba? El 10 de noviembre del 2012, apenas seis meses después de haber asumido la alcaldía de Nuevo Cujatlan, Nayib Bukele participó en un debate organizado por jóvenes universitarios titulado Escenario Económico Social del País, Retos para un Futuro. Allí, para muchos que no lo conocíamos y al calor de la discusión, Nayib expuso una buena parte del pensamiento que guiaba su acción política. Nuevas ideas, el debate. El debate fue organizado por jóvenes universitarios desde la Universidad de El Salvador el 10 de noviembre del 2012, en la cual participaban Nayib Bukele, alcalde de Nuevo Cujatlan, y Ernesto Mason, director de información del COENA. Los moderadores del debate fueron tres jóvenes. Todos los temas fueron planteados para los dos invitados. La primera pregunta fue, ¿la deuda pública, siendo El Salvador con un 55%, el país con la deuda más alta de Centroamérica después de Nicaragua, y teniendo en cuenta que un país se considera como una deuda sostenible si no pasa el 40% del PIB, ¿cuáles son los retos que tiene que enfrentar El Salvador en el futuro? Bueno, la respuesta de Nayib fue la siguiente. Primero, preguntémonos por qué se genera la deuda en relación al PIB. Nuestro país tiene un ingreso y un gasto o egreso más bajo que todas las economías desarrolladas del mundo. No estoy hablando de millones de dólares, sino de porcentajes en relación al PIB. Entonces, nuestro problema no es bajar los gastos para reducir la deuda pública. Si nos queremos parecer a las economías más desarrolladas, tenemos que incrementar tanto nuestro ingreso como nuestra inversión. Pero si nos queremos parecer a Haití, Ruanda o Somalia, tenemos que bajar ingreso y nuestra inversión. En ese momento, Ernesto Mason plantea que para reducir el déficit fiscal es imprescindible eliminar el despilfarro en el gasto público y focalizar los subsidios. Nayib Bukele responde a esa sugerencia de Ernesto. Siempre ha habido despilfarro y corrupción, tanto en los cuatro gobiernos de Colombia como en el gobierno actual de la FMLN. Eso tiene que denunciarse y atacarse. Pero también tenemos que tomar en cuenta que Salvador no está invirtiendo casi nada en lo social en relación a los países más desarrollados del mundo. Pero Estados Unidos invierte solo en salud el 15.6% de su PIB. En cambio nosotros, en todos nuestros programas sociales, salud, educación y seguridad, solo invertimos ese 7.7%. Es importante focalizar, parar el despilfarro y la corrupción. Pero es más importante que empecemos a percibir los ingresos que no hemos percibido nunca, porque hasta ahora nadie ha tenido la valentía de cobrarle más a los que tienen más para poder invertir en educación, salud, seguridad e infraestructura. Un joven estudiante pregunta, el FMI insiste en que debemos reducir el gasto público. Si se hiciera esto, ¿en qué áreas habría que hacerlo? ¿Y qué áreas cree que no habría que tocar? Ahí responde, desde el primer gobierno de arena se quitó el impuesto al patrimonio, el impuesto al gran capital, a las sucesiones, el impuesto a las transacciones en la bolsa de valores. ¿Cuántos ingresos hemos dejado de percibir como un país desde ese entonces? En el país teníamos una banca nacional, pero el partido arena decidió privatizarla. Pero dijeron que como los bancos no eran muy apetitosos para los inversionistas, había que venderlos baratos. Luego dijeron que quizás los inversionistas ni así se animarían, porque los bancos tenían mucha cartera morosa. Y entonces, el gobierno asumió toda la cartera morosa y dejó en los bancos solo la carnita. Pero además, el gobierno les prestó a los inversionistas el dinero para que compraran esos bancos. Y esos préstamos los pagarían los inversionistas con parte de las utilidades que obtuvieran de los mismos bancos. Al final, después de varios años de percibir las utilidades que les dejaban los bancos, los inversionistas decidieron revenderlos a la banca internacional. Los vendieron en 4 mil millones de dólares. ¿Y saben cuánto pagaron de impuestos al país? ¿Ni un centavo? Hubieran tenido que pagar el 25%, es decir, mil millones de dólares. Pero ellos pagaron... nada. Cero. En definitiva, la inversión social no se debe pagar con más deuda, sino cobrándole los impuestos no a los sectores pobres y de clase media, que ya están demasiado golpeados por la economía, sino a los que nunca los han pagado y que son los que tienen. Aumentar la recaudación fiscal en este sentido es uno de nuestros desafíos más importantes. Meigsaw plantea que la alternativa correcta no es poner más impuestos a los empresarios, sino que genera crecimiento económico. Najib explica. Yo creo que un gobierno que no trabaje con la empresa privada está equivocado. Y no me refiero solo a la gran empresa, sino también a la mediana, a la pequeña y a la microempresa. La empresa privada es el gran motor de la economía del país. Pero ese tema del crecimiento económico se nos ha convertido en una fantasía. Durante 20 años, los gobiernos de arena liberalizaron la economía, le quitaron las regulaciones, quitaron y disminuyeron los impuestos al capital, privatizaron los servicios públicos y nos dolarizaron. Nos dijeron que así la economía crecería tanto que se produciría un rebalse que nos beneficiaría a todos, especialmente a los más pobres. Pero ya pasaron 23 años y no hemos visto el rebalse. Y déjenme hacer una predicción. Si no cambiamos este modelo económico, van a pasar 20 años más y no veremos nunca ese rebalse. Por dos razones. Primero, porque la eficiencia empresarial obliga a que si yo tengo un recipiente y tengo más agua, hago el recipiente más grande para que quepa más agua. No voy a permitir que llevarse el agua. Y segundo, porque el crecimiento económico en el país nunca ha sido bueno. Es cierto que ahora mismo es risible si lo comparamos con Panamá o incluso con Nicaragua. Pero siempre ha sido bajo. Y eso que antes teníamos la facultad de imprimir billetes, generar inflación y por lo menos crear crecimiento monetario. Ahora con la dolarización, ya ni esa posibilidad tenemos. La pobreza en nuestro país es inmensa. La pobreza extrema es demasiado grande. Tenemos problemas de salud, de analfabetismo, en fin. Pero volvemos a lo mismo. Este país nunca ha invertido en el ser humano. Por el contrario, hemos expulsado hacia Estados Unidos y a otros países del mundo a más del 30% de nuestros compatriotas. La inversión en el ser humano es lo que nos va a garantizar el futuro. Veamos por qué no vienen las empresas aunque se liberalizó y se dolarizó la economía. Nos dicen que para atraer la inversión extranjera debemos profundizar la flexibilización laboral. ¿Qué significa bajar salarios? Aumentar las horas de trabajo. Básicamente explotar más a los trabajadores. ¿Y para qué? Para que las mujeres en las maquilas en lugar de ir dos veces al baño, solo puedan ir una vez. Es decir, necesitamos invertir realmente en el ser humano. Y si esto representa más impuestos para las empresas, no es verdad que por eso se van a ir. Yo soy empresario y repito, las empresas no van donde es más barato, sino donde es más rentable. Y para generar rentabilidad necesitamos dos cosas que El Salvador no tiene. Una sociedad preparada, capacitada para enfrentar los retos del futuro y un mercado fuerte donde las empresas puedan vender sus productos. Y esas son dos cosas que no tenemos porque el 60% de la población ha sido marginada a la pobreza. Un estudiante les pregunta sobre la erupción y la evasión de impuestos por parte de muchas empresas. Nayib responde, el problema en nuestro país es que las grandes capitales nunca han querido pagar sus impuestos. Aquí si tú ganas 10 dólares tienes que pagar impuestos y cuando consumes los 10 dólares tienes que volver a pagar impuestos. Pero si ganas 100 millones de dólares, tienes mil formas para no pagar impuestos. Una de esas formas es transar en la bolsa de valores. Otra de ellas es contratar a auditores especialistas en bajar y eludir impuestos. Otra es ejercer presión sobre el gobierno o amenazarlo para que el gobierno no les coja. Aquí hay otros grupos que no pagaron impuestos, no durante estos últimos 23 años, sino que desde hace 500 años, desde la colonia nunca han pagado sus tributos. Y ya es hora de que nosotros, ya con una sociedad empoderada, logremos que los empiecen a pagar. Si nosotros como jóvenes queremos hacer ese cambio, tenemos que impulsarlo desde ya. Y fuertemente, de nada sirve sangre nueva con ideas viejas. Necesitamos sangre nueva con ideas nuevas. Como Ernesto Nelson siguiera planteando que el problema era que el gobierno del FMLN no tenía la voluntad de transparentar el gasto público por corrupción ni capacidad de eficientizarlo por despilfarro e incompetencia, Nayib Bukele concluyó su participación en aquel debate asumiendo un compromiso. Si mi amigo Ernesto, que forma parte de la dirigencia de ARENA, propone una ley para transparentar y eficientizar la administración del Estado, a la par de un incremento de impuestos a los grandes capitales, yo seré el primero, lo digo aquí en público, en apoyarlo. Y también seré el primero en denunciar a mi partido. El FMLN si no aprueba esa ley. El problema es que Nayib Bukele no estaba bromeando, realmente estaba dispuesto a denunciar a su propio partido. El FMLN si no administraba los fondos públicos con la transparencia y con eficiencia y si no incrementaba los impuestos al gran capital, esta disposición se convertiría en la marca principal de la construcción vertiginosa y polémica de solidaridad. La primera denuncia. Nayib tenía prisa. El sueño de transformar a Nuevo Cucatrán en una ciudad moderna y de modelo, sobre la base de la reconstrucción del tejido social, avanzaba a gran velocidad por la cantidad de proyectos innovadores que estaban en fase de diseño y ya de implementación. Pero había un grave problema. El agua, casi un año y medio después de haber comenzado su gestión municipal, el pueblo aún continuaba sin agua potable y sin cisterna de alcantarillado, aunque las residenciales vecinas de clase media alta si gozaban de esos servicios. ¿Qué desarrollo podía ser viable con esas carencias tan básicas? Pero, ¿cómo era que ANDA, en manos del gobierno del FMLN, su propio partido, no solucionaba ese grave problema, de inmediato a pesar de sus insistencias y gestiones? Como quiere que fuese, el caso es que el 16 de octubre de 2013, a Nayib no le tembló la mano para acusar públicamente a Marco Fortín, presidente de ANDA, alto funcionario del gobierno del FMLN, por malversación de fondos públicos. Ese día, en un canal televisivo, Nayib afirmó que Fortín había malversado 2 millones de dólares del fideicomiso para el desarrollo del proyecto de mejoramiento del sistema de abastecimiento de agua potable y 200 mil dólares más provenientes del presupuesto general de la nación. De paso, también realizó fuertes críticas por ineficiencia e inoperancia contra el ministro de Medio Ambiente. Ante la sorpresa porque un militante del FMLN denunciara a funcionarios gubernamentales de ese mismo partido, Bukele dijo lo siguiente, La primera respuesta de Marco Fortín en conferencia de prensa fue la amenaza. Nayib Bukele no tiene esfuerzo constitucional y tendrá que responder por cada una de sus palabras. La segunda respuesta fue algo más que un ejercicio de cinismo. Nayib Bukele quería que ANDA hiciera por 900 mil dólares lo que vale 3 millones 700 mil. Solo la planta de agua vale 950 mil dólares y no hay dinero para hacerla. En otras palabras, ni modo. Que los ciudadanos de Nuevo Cucatrán no se bañen, ni laven su ropa, ni sus platos, que se mueran de sed. Yo no tengo dinero para resolver ese problema. El día 23 de ese mismo mes, Nayib acudió a la entrevista matutina del canal 21 de televisión y con documentos en manos demostró que efectivamente el presidente de ANDA contaba con los 9 millones del fideicomiso y con los 200 mil dólares del presupuesto general de la nación para instalar el agua potable y el sistema de aguas negras en Nuevo Cucatrán y otros dos pueblos de la zona. Durante esa entrevista hubo un momento sumamente revelador del talante y del pensamiento de Nayib. El entrevistador le pregunta, ¿tú eres miembro del partido del FMLN? Nayib responde, 100%. El entrevistador le dice, ¿y no crees que con esta denuncia pública golpeas la imagen de tu partido? Porque es en contra de un funcionario que representa al FMLN. Nayib responde, en los términos de la política tradicional sí, pero en los términos de la nueva política que la gente exige ahora, no. Una denuncia de este tipo no golpea al partido, al contrario, en la vieja política se le aplaude al partido incluso si está haciendo malas cosas. Pero si se pregunta a la gente en las calles, en las universidades, en las redes sociales, la gente responderá que es correcto denunciar. La corrupción esté donde esté. Queremos que el FMLN no se parezca a ARENA. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre ARENA y el FMLN? FMLN. Yo tengo entendido que el FMLN es el partido del pueblo y entonces, ¿del lado de quién nos vamos a poner? El entrevistador insistió, pero en política hay dos formas diplomáticas de resolver los problemas. ¿Tú hablaste en privado con ese funcionario? Entonces Nayib le relató que durante casi un año había hecho gestiones privadas y efectivamente mostró a la cámara copias de varias cartas enviadas por él al presidente de ANDA, explicándole la gravedad del problema y solicitándole una solución. Todo había sido en vano, no hubo ninguna respuesta efectiva. Y como ya es sabido, Marco Fortín no sólo se negó a resolver el problema del agua en Neuquatlán, sino que articuló y fortaleció una política de agua totalmente antipopular, ineficiente y nada transparente, que disparó las tarifas del servicio a niveles intolerables, sobre todo para las zonas y comunidades más pobres, que se vieron obligados a una creciente protesta callejera. Por su parte, Nayib comenzó a solucionar el problema, al margen de ANDA, con fondos propios de la municipalidad exploró y encontró un manantial de agua pura en el municipio, perforó los pozos, instaló las tuberías y brindó a los pobladores, por fin, un servicio de agua potable constante durante todo el día y de forma completamente gratuita. Pero al mismo tiempo elevó el tono de sus críticas al gobierno, lo que le generó una tensión en el FMLN. Curiosamente, en medio de esa situación, las encuestas reportaban que su popularidad estaba creciendo en forma extraordinaria. La explicación del FMLN. Mauricio Funes estaba ya en la recta final de su gestión presidencial, y Nayib Bukele, como muchísimos otros salvadoreños que al principio se habían ilusionado con el primer gobierno de izquierda, sentía que las promesas no se habían cumplido. Pero no solo las más puntuales, como la eliminación del IVA a los alimentos y a las medicinas, o quitar el impuesto a la gasolina y la regulación efectiva de su precio, que eran lo que más golpeaba a la economía popular, sino sobre todo el cambio del injusto y excluyente modelo neoliberal, que seguía tan intacto como los privilegios de los poderes fácticos del gran capital. Era precisamente para ayudar a impulsar ese cambio por lo que Nayib se había metido a la política. Era la convicción de que ese cambio era imprescindible y urgente lo que había fundado su plena coincidencia con el FMLN. ¿Qué pasaba entonces con los principios y los ideales de su partido? ¿Había renunciado el FMLN a la causa por la que pelearon con las armas y por las que decenas de miles de sus excombatientes ofrendaron sus vidas? Expresa Nayib. En aquellos momentos yo estaba muy desconcertado y muy molesto, porque parecía que mi partido no estaba realmente del lado del pueblo salvadoreño. Por eso es que decidí hacer públicas mis críticas a varios funcionarios del gobierno de Mauricio Funes. Entonces le pregunta Galeas si él manifestó ese malestar y pidió explicación a la dirigencia del FMLN. Nayib le contesta sí. Muchas veces hablé de eso en privado con los dirigentes del partido. Incluso por eso me disgustaba cuando algunos me decían que en política la ropa sucia se lava en casa. Y yo decía para mis adentro, si supieran cuánta ropa sucia me ha tocado lavar en casa y he tenido que tragármelo. Precisamente para no afectar el partido. Pero claro, a veces el vaso se rebalsa, como pasó cuando el problema con el presidente de ANDA. Y fue precisamente durante la polémica con ese señor cuando los dirigentes del partido se franquearon conmigo. O al menos eso me pareció a mí en aquel momento. En esos momentos Nayib fue llevado a una reunión casi clandestina a una casona que la dirigencia del FMLN mantiene muy discretamente en la colonia Escalón. Recuerdo que entre otros, ahí estaba Norma Guevara, Roberto Lorenzana. Ahí me aseguraron que el problema del agua para el nuevo Cucatlan ya se iba a solucionar, ya que ellos ya habían hablado con Mauricio Funes. Pero que necesitaban que yo bajara a mis críticas porque el partido no le convenía ese pleito con una de sus figuras emergentes como lo era yo. Además me dijeron, tú tienes un gran futuro con nosotros. No seas tonto, no sigas peleando. Te vamos a decir qué es lo que está pasando realmente. Mauricio Funes no es de nuestro partido, pero tuvimos que alinearnos con él para poder sacar arena del poder. Con él se han logrado algunos avances como los programas sociales, pero el verdadero cambio que tú estás exigiendo y que el pueblo también reclama solo se hará realidad cuando gobernaremos nosotros directamente sin intermediarios como Funes. Le pregunta Galeas, ¿y usted realmente le creyó todo eso? Sí, a mí me parecieron sinceros. Y en todo caso, con esa explicación lograron canalizar mi descontento hacia el gobierno de Mauricio Funes y no hacia el FMLN. De hecho, poca gente sabe que cuando yo ya estaba definida la candidatura presidencial de Salvador Sánchez Serén, ellos me ofrecieron que yo fuera su candidato a la vicepresidencia. Fue José Luis Merino, el comandante Ramiro, quien me hizo esa propuesta. Yo decliné la oferta y posteriormente en una conversación con Sánchez Serén, yo le recomendé a Óscar Ortiz para su fórmula. Dos comandantes guerrilleros del FMLN histórico. Así ya no habría ningún pretexto para no realizar el verdadero cambio. Galeas le vuelve a preguntar a Nayib, ¿de verdad? ¿Él creía que Sánchez Serén era capaz de impulsar y conducir ese cambio para nuestro país? Para entonces, dice Nayib, yo no conocía bien a Sánchez Serén. No sabía que era tan incapaz. Yo lo veía como un señor humilde y confundí la nulidad con la humildad. Yo veía a un hombre callado que escuchaba más de lo que hablaba y eso me pareció una virtud. No sabía que si no hablaba es porque no sabía nada. No tenía nada que decir. Por esa confusión es que yo apoyé su candidatura y hasta hice campaña por él. Y cuando ganó me dije, bueno, hoy se empieza el cambio de verdad. La joya de la corona. A mediados del 2014, pocas semanas después de que Salvador Sánchez Serén asumiera la presidencia de la república, el FMLN comenzó a buscar a su candidato para la alcaldía de la ciudad de San Salvador, conocida en términos políticos como la joya de la corona. Quien la gana se proyecta casi siempre como presidencial y si hace una buena gestión, aumenta considerablemente sus posibilidades de convertirse en el futuro jefe del gobierno central. El FMLN estaba evaluando a tres de sus principales cuadros. Gerson Martínez, ex comandante guerrillero, miembro de la comisión política del partido y ministro de obras públicas desde el gobierno de Mauricio Fundo. Nidia Díaz, también ex comandante guerrillera, componente de la comisión política y diputada. Banda Piñato, ex primera dama de la república y jefe de la Secretaría de Inclusión Social desde el gobierno anterior. Pero el partido tenía dos problemas. El primero era que, según las encuestas, la mayoría de los habitantes de San Salvador preferían a Arena. En el 2009, aunque el FMLN ganó la presidencia con Mauricio Funes, Arena ganó la alcaldía de San Salvador con Norman Quijano y tres años después, en el 2012, se reeligió obteniendo el doble de votos que el candidato del FMLN, Chapin Handel Jr. y en el 2014, mantenía un nivel de popularidad cercano al 70%. El pueblito a la ONU A principios de noviembre del 2014, Nayib recibió un importante reconocimiento internacional cuando debido a su novedoso y eficiente gestión municipal en Nuevo Cucatán y en el marco del Día Mundial de las Ciudades, fue invitado a exponer en la sede de la Organización de las Naciones Unidas de Nueva York su visión sobre el desarrollo humano y sostenible. Nayib inicia su discurso con las siguientes palabras. Hoy se me pidió hablar sobre la experiencia de un pequeño pueblo en El Salvador que se está convirtiendo rápidamente en una ciudad y como esta experiencia puede contribuir a crear ciudades humanas y sostenibles alrededor del mundo. Este concepto no sólo debe aplicar en un pequeño pueblo de El Salvador, debería aplicar también para una gran ciudad, también debería de aplicar para un país, para un continente y para el mundo. En pocos meses implementamos muchos programas. El 100% de los jóvenes puede recibir una beca universitaria. Los jóvenes de su propia iniciativa han recaudado fondos para crear el programa Cero Pies Descalzos, garantizando que todo el niño en Nuevo Cucatán tenga un par de zapatos. También ha organizado un programa de alfabetización con el que pretendemos declarar a nuestro pueblo libre de analfabetismo en los próximos seis meses. En dos años y medio hemos derrotado las estadísticas. En lugar de conformarnos con la proyección que era de 30 homicidios, sólo tuvimos uno en dos años y medio. Hicimos nuestro propio proyecto en la alcaldía y damos agua sin costo a todas las personas de escasos recursos. Casi el 35% de la población con agua gratis, 24 horas al día con agua de calidad. Lo podemos hacer, ya lo hicimos antes. ¿Acaso no lo hicimos para conquistar el aire y el mar? ¿Acaso no descubrimos la electricidad, las computadoras y el internet? Claro que tenemos el poder. La pregunta es, si tenemos la voluntad, cambiemos las cosas, cambiemos el status quo, rompamos algunos paradigmas y reconstruyamos el mundo. Tarde o temprano nuestro tiempo llegará y sólo espero que sea pronto. La campaña sucia y el boomerang. Con el despliegue de la campaña sucia contra Nayib, comenzó a ocurrir un hecho extraño que después sería recurrente. Sus números en las encuestas crecían en la medida en que esa campaña se incrementaba. A más ataque artero, más rechazo a los atacantes y más adhesión y apoyo popular al atacado. Al principio del 2015, en plena campaña electoral, publiqué en la prensa gráfica un artículo titulada La guerra sucia y el boomerang, en el que decía lo siguiente. El pasado 9 de enero, en un artículo publicado en el diario de hoy, Paolo Luers anunció que haría todo lo que haya que hacer para que Nayib Bukele no ganara la alcaldía de San Salvador y asimismo llamó a los capitalinos a votar por Arena y Ergo en Zamora. Hasta ese momento, la totalidad de las mediciones de opinión publicadas favorecían mucho a Nayib, al punto que uno de los encuestadores dictaminó que esta tendencia ya era irreversible. Después de haber publicado ese artículo, recibí una invitación de Nayib para que conversáramos. Quería explicarme más a fondo sus ideas políticas y sus planes para San Salvador. Cuando nos reunimos, comenzó a explicarme sus ideas y proyectos. Sentí inmediatamente simpatía por su entusiasmo, su audacia y su novedoso enfoque político. Nayib quería un cambio político efectivo y sustantivo. Lo quería ya y parecía tener muy claro qué hacer para concretarlo. El problema era que en la izquierda salvadoreña, desde sus orígenes en forma de partido comunista en los años 30, hasta la unificación de las cinco organizaciones guerrilleras en el FMLN, prácticamente nunca hubo relevos dirigenciales sin rupturas traumáticas, ponzoñosas y hasta sanguinarias. Sobra hablar del caso de Dalton en 1975 y del caso Cayetano Carpio y Melida Anaya Montes en 1983, todos los fraccionamientos de la izquierda habían tenido como causa la pugna interna por el control del aparato partidario. Fue básicamente por eso que al final del almuerzo le dije que contara con mi voto y con el modesto recurso mediático a mi país. En fin, el caso es que Nayib volvió a realizar la hazaña de ganar una elección en condiciones generales muy adversas. Se convirtió en el alcalde de la joya de la corona y como era de esperarse, con los primeros aciertos de su gestión, por ejemplo la inmediata iluminación con tecnología LED al 100% de la capital. Un poco de historia. Si se quiere conocer el alma de un pueblo, hay que recorrer sus calles, ir a sus mercados, sus plazas y sus parques. Es allí donde están sus colores, olores y sabores tradicionales. El proyecto de la élite oligárquica neoliberal de El Salvador se condensó en una frase, soluciones privadas a los problemas públicos. Es decir, reducir o incluso anular el rol subsidiario del Estado en áreas tan estratégicas y sensibles como educación, salud, seguridad, pensiones y otros servicios básicos como la energía eléctrica, privatizándolas y convirtiéndolas en grandes negocios particulares. La debilidad del Estado provocó un vacío institucional que muy pronto comenzó a ser llenado por la delincuencia organizada en términos de control territorial. Pobres y desprotegidos, cada vez más los salvadoreños no encontraron más alternativa que la inmigración ilegal hacia Estados Unidos, hasta que esta inmigración se volvió masiva. Ahora la tercera parte de nuestros compatriotas son inmigrantes. Este desplazamiento masivo urbano y rural que desgarró el tejido social en las comunidades dejando un reguero de familias disfuncionales, paradójicamente también se convirtió en un gran negocio para la élite oligárquica salvadoreña. Los emigrantes comenzaron a enviar dinero a sus familias y el volumen de estas remesas ya equivalían al presupuesto nacional de la nación. El problema es que por la vía de una política económica basada en los servicios y en el consumo, no en la productividad. Fue la oligarquía, como hemos dicho, la que por medio del consumo se convirtió en la destinataria final de las remesas de todos los salvadoreños que enviaban su dinero del exterior. Esta situación descrita ha provocado un ciclo perverso que desde la Universidad de Oxford, Joaquín Villalobos ha formulado de la siguiente manera. A más emigración más remesas, a más remesas menos productividad, a menos productividad más desempleo, a más desempleo más inseguridad, a más inseguridad más emigración. Fue precisamente para poder captar esas remesas entre otros recursos que el gran capital comenzó a construir los megacentros comerciales modernos, seguros y confortables, que simultáneamente son mercados, plazas y parques. Fue por eso que los gobiernos al servicio del gran capital dejaron deliberadamente los espacios públicos, se fueran deteriorando y dejando así, prácticamente como única alternativa segura de reunión, consumo y esparcimiento, dichos megacentros comerciales. En eso se resolvió el famoso lema neoliberal de soluciones privadas a problemas públicos. En el 2009, la izquierda representada por el FMLN ganó por fin las elecciones presidenciales y volvió a ganarlas en el 2015, pero el cambio ofrecido y esperado, al menos en lo sustantivo del modelo neoliberal, no se ha producido. Por el contrario, algunos de nuestros problemas más graves se han agudizado bajo los gobiernos del FMLN. Nadie quiere regresar al pasado, pero cada día son más los que también rechazan el actual estancamiento que amenaza seriamente con volverse retroceso. Hacia una nueva San Salvador. San Salvador era una ciudad de contrastes, de un lado elegantes y hermosas residenciales, luego una franja de colonias de clase media en franco deterioro y con portones o rejas en sus calles de acceso. Del otro lado, las barriadas pobres y más allá, un mar de comunidades sumidas en la pobreza extrema. Las clases ricas y medias pagan seguridad privada, mientras todos los demás viven a la buena de Dios bajo el control territorial de las pandillas criminales. El centro histórico de esta ciudad capital era también el centro de todo el país. Es el corazón de la república. Ahí se dio el primer grito de independencia de Centroamérica. Y ahí está el Palacio Nacional, el Teatro Nacional, la Biblioteca Nacional y la Catedral Metropolitana. Joyas arquitectónicas, patrimonio cultural de la nación. Pensar que existiera un lugar más desordenado, sucio, maloliente, sumido en los curanas y más peligroso que ese centro histórico estaba difícil. Esa era el legado que habían dejado las diversas administraciones municipales de Arena y del FMLN durante los últimos 30 años. Dos meses después de haber tomado posesión de la alcaldía capitalina, Nayib era entrevistado por el periodista Jorge Ramos de Univisión. Ramos inició la conversación diciendo No es ningún secreto que San Salvador es una de las ciudades más peligrosas de América Latina. Solo en los últimos meses han sido asesinados en San Salvador más de 3.000 personas. Respondió Nayib. La crisis de violencia que padecemos en todo el país se viene gestando desde hace 200 años y es producto de la injusticia y la exclusión social. En nuestro país se ha roto el tejido social y eso es el caldo de cultivo de la delincuencia. La apuesta a mediano y largo plazo no puede ser solo la represión. En el mundo desarrollado, los países más seguros no son los que tienen más policías, sino los que tienen funcionando su tejido social. El eterno pretexto para no realizar las obras más importantes era la falta de recursos financieros. Pero Nayib Bukele quería transformar San Salvador en una ciudad ordenada, segura, limpia y bonita porque sin una transformación no era posible la reconstrucción del tejido social. Entonces, uno de los primeros y más audaces pasos de Nayib y su equipo de trabajo fue iluminar al 100% de la capital, sustituyendo por completo las viejas y deficientes lámparas de mercurio por nuevas luminarias de tecnología LED y extendiendo ese mismo servicio de alumbrado a la totalidad de las zonas populares que no lo tenía. La obra tuvo un costo de 24 millones de dólares. ¿Y cómo pudo hacerlo Nayib? Muy sencillo. Descubrió que toda la inversión podía pagarse sin que la municipalidad erogara un solo centavo, con solo el ahorro de energía eléctrica que la moderna tecnología LED generaría. Al mismo tiempo, la alcaldía echó a andar el programa de una obra por día, a lo largo y ancho de la ciudad. Además, creó la compañía municipal de ballet y la Orquesta Sinfónica Infantil de San Salvador. También suscribió un acuerdo de cooperación con la Liga de Fútbol Profesional de España, sin duda, la mejor del mundo, que en su primera fase benefició a 2.000 niños y jóvenes con 40 escuelas de fútbol gratuitas. Creó también el Fondo para Becas Estudiantiles. ¿Pero qué pasaba mientras tanto en el degradado centro histórico de San Salvador? Ningún proyecto de revitalización de esa zona podía ser viable si los vendedores informales se negaban a despejar las calles. Durante los últimos 30 años, los diversos gobiernos municipales, tanto de arena como del FMLN, habían hecho reiterados esfuerzos por desalojarlos, pero ante la negativa, habían recurrido por igual al uso de la fuerza policial. Habían macanas, balas de plástico, bombas lacrimógenas y hasta tractores para demoler las champas instaladas en las aceras y hasta en plena calle. Todo en vano, los vendedores resistieron con piedras y palos una y otra vez. Sin embargo, Nayir los convocó al diálogo. Negociaron ambas partes, cedieron un poco en sus pretensiones y finalmente acordaron una solución gradual bajo la promesa de ser reubicado lo más pronto posible y en mejores condiciones. En diciembre del 2016, la Alcaldía inauguró el primero de tres nuevos mercados populares que había ofrecido, el primero que se construía en los últimos 30 años, pero no se trataba ni de lejos de un mercado más, sino del mejor mercado de Centroamérica. El nuevo mercado Cuscatlán era un hermoso y moderno edificio, dotado de ascensores, gradas eléctricas, múltiples cámaras de seguridad, internet, área de esparcimiento infantil, una amplia terraza con bares, restaurantes y un observatorio telescópico para ver el volcán y toda la ciudad. Al lado del mercado está el Parque Cuscatlán, que es el más grande del centro de San Salvador y que también se había convertido en un lugar inhóspito y peligroso. En el breve discurso de inauguración del mercado, Nayir dijo lo siguiente, Pero lo más importante de estas obras no son las infraestructuras en sí mismas, aunque sean lindas, sino cambiar la psicología de los salvadoreños en el sentido de que nos merecemos algo mejor, no lo que sobra, no lo feo. En la antigua Grecia y en la antigua Roma, lo público era lo más lindo y lo más valioso, y lo privado era lo modesto. Por eso es que el renovado Parque Cuscatlán será el mejor de Centroamérica, igual que este mercado. Cuscatlán es el mejor de Centroamérica. Allí mismo anunció que los trabajos de recuperación y remodelación del microcentro histórico que ya estaban en curso implicaría una inversión de 100 millones de dólares. Efectivamente, la alcaldía limpió, restauró, pintó e iluminó arquitectónicamente el Palacio Nacional, el Teatro Nacional, la Catedral Metropolitana, remodeló y modernizó por completo el Parque Libertad, la Plaza Barrios y la Plaza Morazán. Aquí la pretensión explícita de Nayib Bukele, en línea con su concepto de la relación entre los públicos y los privados, era que el Centro Histórico de San Salvador no tuviera nada que envidiarle a los centros históricos de Madrid, de París, de Roma y de Londres. Así de alto se puso la vara a sí mismo y a sus sucesores. 2015 Contra Corriente Pero no todo era miel sobre juelas ni viento a favor. Al mismo tiempo que desplegaba vertiginosamente toda esa actividad y que su popularidad subía como la espuma, franqueándole la ruta hacia la presidencia de la República y más bien precisamente por esto último, Nayib estaba remando contra Corriente, bajo un fuego cada vez más nutrido desde las filas adversarias de la derecha, pero también desde las alturas dirigenciales de su propio partido. En septiembre del 2015, el FMLN promovió la imposición de un nuevo tributo a la telefonía, mismo que fue avalado por el presidente Sánchez Serén. Nayib no estuvo de acuerdo y publicó el siguiente mensaje en sus redes sociales. Otro impuesto contra el pueblo cuando hay tantos evasores y corruptos ¿del lado de quién estamos? Qué tristeza cuando las líneas se vuelven tan difusas en la política de mi país. Estar del lado del pueblo no es negociable. Presidente Sánchez Serén, usted sabe que lo apoyo. Por favor, vete cualquier nuevo impuesto al pueblo. Su petición fue denegada. Al mes siguiente, también denunció públicamente al ministro de Obras Públicas, Gerson Martínez, que formaba parte de la alta dirigencia del FMLN por no haber realizado ninguna obra para mejorar las calles de San Salvador, porque eran de su competencia y que se encontraban en estado lamentable. La prensa gráfica con el acompañamiento del diario de hoy comenzaron a referirse a un caso como llamado Troll Center, así como a vincular abiertamente con el mismo a Nayib Bukele y a dedicar el tema numerosas portadas y ríos de tinta. Este, siendo aún alcalde de Nuevo Cuscatlán, puso el dedo en un punto sumamente sensible para los dueños de esos dos rotativos que, amparados en una antigua ley de imprenta, están exentos del pago de impuestos. Nayib declaró públicamente, o que le suban impuestos a los periódicos o que le bajen impuestos a los frijoles. Es injusto que en un país pobre donde la gente tiene tantas necesidades básicas se le dé una excepción fiscal a los periódicos. No es lo mismo un libro que un periódico que tiene anuncios comerciales. No es justo que un pueblo pobre tenga que pagar impuestos por lo que come y que los empresarios de los periódicos teniendo tantos recursos no paguen impuestos. El 30 de noviembre del 2015 de ese mismo mes, Nayib sufrió uno de los golpes más duros de su vida. Falleció su padre, don Armando Bukele, su principal mentor intelectual y político. Dos semanas después, cuando ya todo parecía indicar que Luis Martínez sería efectivamente reelegido, Nayib denunció haber recibido amenazas por parte del exfiscal general en los corridos políticos. se sabía que Nayib no solo no lo apoyaba, sino que además se aprestaba a declarar públicamente que si el FMLN daba su voto para reelegirlo, él renunciaría de inmediato a dicho partido. Si das esas declaraciones a tenerte las consecuencias, le habría dicho Martínez, vía telefónica, y habría agregado que aún seguía teniendo el poder en la fiscalía porque Edgar Márquez trabajaba para él. Vale decir que como a lo largo de casi toda la posguerra salvadoreña, el Departamento de Estado de los Estados Unidos presentó su informe sobre derechos humanos en El Salvador. En su apartado sobre nuestro sistema judicial, ese informe del año 2015 señalaba lo siguiente. Si bien la Constitución dispone la independencia del poder judicial, éste se vio afectado por la ineficiencia, la corrupción, las pugnas políticas y los recursos insuficientes. La corrupción considerable del sistema judicial salvadoreño contribuyó a un alto nivel de impunidad, lo cual socavó el Estado de Derecho y el respeto del público por la judicatura. Profundización de la Guerra Sucia Finalmente, Luis Martínez no fue reelegido el 5 de enero del 2016. La Asamblea Legislativa nombró a Douglas Meléndez como nuevo fiscal general. La prensa gráfica y el diario de hoy atacaban a Nayib Bukele todos los días. Es evidente que poderosos sectores empresariales, políticos y mediáticos están impulsando una intensa campaña sucia contra Nayib Bukele y también es evidente que pese la menor cantidad de recursos que han gastado en esa campaña hasta ahora no han podido ganarle al alcalde una sola batalla. Esos poderosos periódicos centenarios son tan paquidérmicos, torpes y lentos. En nuestro caso, por ejemplo, la prensa gráfica y el diario de hoy gastan toneladas de papel y mares de tinta en su campaña contra Nayib Bukele. Pero Nayib Bukele, como casi todo joven de hoy, milenial para las señales, se ha mostrado capaz de neutralizar y revertir esas campañas sucias en su contra y de comunicar de modo más eficiente con solo su teléfono móvil y los 140 caracteres de un tuit. Nayib seguía en su empeño de transformar radicalmente la capital salvadoreña, pero también tenía preocupaciones mucho más importantes y que estaban relacionadas con la oleada de criminalidad que parecía incrementarse sin que el gobierno de su propio partido fuera capaz de contenerlo. Un reclamo desesperado. El 3 de marzo, en un caserío de San Juan Opico, en el departamento de La Libertad, las pandillas asesinaron brutalmente a machetazos a 11 humildes trabajadores. La masacre tuvo un impacto devastador en toda la ciudadanía. Cinco días después del hecho, Nayib publicó en sus redes sociales una carta abierta al presidente de la república, un severo llamado de atención. El tema fue Hora de corregir el rumbo, 8 de marzo del 2016. Las veces que he publicado este tipo de escritos, he recibido algunas críticas de personas que normalmente me apoyan y que sé que de alguna manera me estiman, incluso me quieren, diciéndome que la ropa sucia se lava en casa o que en un partido político debe haber disciplina entre otras cosas. Sin embargo, en esta ocasión, como en otras, ya traté de lavar la ropa sucia en casa, pero lastimosamente parece que a algunos no les interesa que la ropa esté limpia y en algunos casos tampoco el futuro del país. Al menos, claro, que luego publiquen y entonces por presión social se vuelva tema de discusión. pues bueno, ahí va el tema de discusión. El gobierno nacional debe entender que el rumbo que lleva el país en muchas áreas no es el correcto. Áreas vitales como la seguridad y la economía, la generación de oportunidades, el empleo, la situación fiscal, no parecen tener solución. La percepción y desesperanza de la ciudadanía, impulsada además por los poderes fácticos que se aprovechan de ella son aún peor, llegando a niveles insostenibles que más temprano que tarde pasarán la factura. Y no es la factura política la que debe preocuparnos, ya que los péndulos políticos ocurren en todas partes del mundo, sino la factura social y humana que tendría que pagar y que ya está pagando nuestro país. ¿Cuánto vale una vida humana? ¿Cuánto valen 23 vidas? ¿Qué tal 23 vidas diarias? ¿Cómo sentirían si fueran sus hijos, sus padres o sus hermanos? ¿Quién compensará a los que perdieron a su pareja o a un gran amigo? Tal vez la pregunta ni siquiera debería ser ¿Quién sino cómo? Y la respuesta es no hay manera simplemente una vida humana no se puede reemplazar con nada Estamos claros de que algunos en la oposición se alegran de estas cifras que tratan de aprovechar de la manera más asquerosa el sufrimiento de los salvadoreños para sacar raja política de la situación Estamos claros de que hay poderes fácticos dentro de muchos de esto con el interés de retomar el gobierno como una forma de recuperar el casco de lo que ellos consideran su finca Estamos claros de que hay muchas personas poderosas lucrándose del crimen y estamos claros que la delincuencia que sufre nuestro país no puede achacársele únicamente al gobierno de turno cuando sus semillas fueron sembradas hace mucho por la desigualdad la injusticia la destrucción del tejido social unos acuerdos de paz incompletos e incumplidos las políticas económicas excluyentes de los gobiernos de arena y las tristemente famosas mano dura pero también es cierto que el FMLN ganó el ejecutivo hace 7 años y que las cosas no han mejorado más bien continúan la misma tendencia de empeoramiento cada día más salvadoreños lloran a sus familiares y los argumentos políticos no van a ser consuelo para nadie la gran pregunta es vamos a seguir como el avestruz metiendo la cabeza en un hoyo y pretender que no pasa nada o vamos a actuar y brindar soluciones reales a un pueblo que lo pide a gritos no faltará aquel día que no hay recursos suficientes pero y los 3 mil millones de dólares al año de evasión y elusión fiscal y la corrupción no hay allí suficiente dinero para resolver todos los problemas de nuestro país es hora de dejar de buscar dinero donde no hay poniendo impuestos ridículos como el de la telefonía que no solo no resuelve nada sino que golpea los bolsillos ya golpeados del 100% de salvadoreños y empezar a buscar donde si hay en los grandes evasores en la corrupción de todos modos para los que estén haciendo cálculos políticos estos grandes evasores no quieren al FMLN en el poder y a los corruptos no los deberíamos de querer en el gobierno así que nadie se estaría perdiendo nada que valga la pena la gente no quiere escuchar que arena tiene la culpa aunque tengan muchas de ellas a lo que bloquean los préstamos la seguridad la gente quiere soluciones no necesitan los votos de arena en la asamblea para ir tras esos 3 mil millones de dólares de evasión y ilusión fiscal anuales tampoco necesitan los votos de arena para combatir la corrupción y para remover a los funcionarios que no quieran trabajar para el pueblo salvadoreño que es quien al final paga su salario presidente se lo he dicho en privado y ahora en público es hora de actuar de dar un golpe de timón y de los duros no se detenga a discutir con las personas que salivan de ambición cada vez que sube el muerto el muertómetro actúe sin titubeos y pon el gabinete a actuar al que no actúe muestre en la puerta y que se vaya directo a donde le toca irse es hora de actuar antes de que sea demasiado tarde hágalo presidente y tendrá a todo el pueblo apoyándolo empezando por este servidor Nayib Bukele el derrumbe de la farsa hasta allí el reclamo de modo paralelo los poderes fácticos seguían tejiendo la trama difamatoria o campaña sucia contra Nayib el 22 de agosto del 2015 el ex fiscal general Luis Martínez que había promovido la investigación contra los supuestos memistas y bajo cuya gestión se había realizado el famoso peritaje desautorizado fue capturado y enviado a prisión por los delitos de omisión de investigación y fraude procesal es decir fabricación falsificación o manipulación de pruebas el gobierno del FMLN después de haber castigado a los pobres y a la clase media con nuevos impuestos también recortó los subsidios a la energía eléctrica y al gas propano a Nayib de nuevo no le tembló la voz a la hora de denunciar esas injusticias y en una conferencia de prensa ese mismo mes de septiembre expresó lo siguiente como ciudadano me siento engañado por este gobierno apoyé el camino que dijimos que iba a ser el de sacar a la gente de la pobreza y que no apoyamos el camino de la derecha que es el de meter más gente a la pobreza entiendo que la labor de un gobierno debe ser sacar a la gente de la pobreza y llevarla a la clase media pero ahora estamos llevando a la clase media hacia la pobreza en respuesta a estas declaraciones el ministro de economía Tarsis Salomón le respondió que se pusiera a trabajar en lo que debía y no a criticar las decisiones del gobierno Nayib también ante las cámaras de televisión le replicó critico al gobierno porque son nuestros ciudadanos los que son afectados por esas malas decisiones si hablamos de los ideales del FMLN creo que están más representados por lo que yo estoy diciendo y haciendo que por lo que dice y hace el ministro yo estoy haciendo un llamado al FMLN de volver al camino correcto al lado del pueblo estoy seguro que si Shafik viviera me estaría dando la razón en esto al final de cuentas si estas críticas que hago como dicen eliminan mi posible candidatura presidencial eso no tiene ningún problema para mí yo no voy a vender mis principios ni mis ideales por una candidatura esa última frase quedaría resonando en el aire y muy pronto tendría dramáticas consecuencias seguir o no con el FMLN esa era la pregunta que Nayib Bukele comenzó a plantearse a esas alturas el mismo me lo confirmó en una de nuestras conversaciones para este libro si fue a finales del 2016 cuando esa duda cobró más fuerza en mi interior en realidad ese partido se me estaba volviendo odioso bueno como la mayoría de los salvadoreños según parece me reunía con Menardo González con Norma Guevara con otros dirigentes les pedía explicaciones sobre sus decisiones que yo consideraba equivocadas antipopulares los escuchaba pero ya no me convencía ya no les creía una de esas discusiones que más me defraudaron fue con Lorena Peña cuando el FMLN promovió el impuesto a la telefonía le pregunté que cómo era posible que estuviéramos castigando más al pueblo con ese impuesto y ella me dijo cuál pueblo si el celular es un lujo le respondí que el lujo se definía por ser exclusivo como un yate o un Rolex por ejemplo pero que en nuestro país había 11 millones de celulares para 6 millones de habitantes las empleadas domésticas y los campesinos los jornaleros todos tienen hasta dos teléfonos para aprovechar el tema de las promociones de doble saldo de las diferentes compañías la comunicación es una necesidad básica no es un lujo fue entonces cuando Nayib comenzó a decir con más insistencia que el FMLN se estaba convirtiendo en arena 2.0 le voy a decir por qué dije eso me refirió Nayib hubo un hecho que me impactó y me dolió mucho recién llegado a la alcaldía capitalina y actuando en línea con lo que yo creía que era la política del FMLN y su gobierno hicimos un estudio financiero que nos demostró que si volvíamos más eficiente el cobre de los impuestos mediante la modernización tecnológica de los métodos y sistemas y que si en verdad cobramos lo que las grandes empresas eludían o evadían tendríamos suficientes recursos para implementar nuestros proyectos y también para poder aliviarle la carga tributaria a los más desprotegidos y fue así como ya en la primera fase de ese plan decidimos quitarle los impuestos a las 7 mil familias más pobres de San Salvador que en realidad ni siquiera podían pagarlo pero a los pocos meses viene el gobierno y hace una quita del subsidio a la energía eléctrica y la tarifa de ese servicio le subió a la gente humilde hasta de 9 a 30 dólares la factura eso era un gobierno de izquierda eso era un gobierno de justicia social ese era mi partido Nayib se había casado con Gabriela Rodríguez una joven psicóloga y bailarina de ballet en diciembre del 2014 prácticamente en plena campaña por la alcaldía de San Salvador por estas últimas circunstancias y por el vértigo de las actividades ya asumidas como alcalde había venido posponiendo el viaje de luna de miel mismo que decidió realizar en octubre del 2016 la pareja visitó varias ciudades europeas durante dos semanas y media como todos en el entorno más cercano a Nayib Gabriela conocía el dilema político que lo abatía en el sentido de seguir o no con el FMLN un atardecer en París mientras paseaba por la avenida Clever desde el lado del hermoso parque jardín del trocadero en dirección al arco del triunfo Gabriela le dijo de pronto ¿qué estamos haciendo en San Salvador? ¿vale la pena regresar? bueno soy el alcalde y estamos transformando la ciudad estamos haciendo política ayudando a mucha gente y tratando de que nuestro país cambie respondió Nayib ¿y eso de qué sirve? continuó ella yo tengo allá un centro de desarrollo infantil y cuido 80 niños ¿no puedo hacer lo mismo aquí? él contestó ¿sí? pero cuidarías niños franceses allá cuidas niños salvadoreños Gabriela siguió picándolo pero ¿y si pongo aquí en París un centro de ayuda a refugiados? en ese caso cuidarías africanos le dijo Nayib después de un silencio ella volvió a la carga tú mismo podrías hacer muchas cosas aquí y viviéramos tranquilos en un país hermoso seguro un país de verdad porque allá en El Salvador ahí se lo pensó un momento y luego le dijo pero ese es nuestro país Gabri recuerda aquel cuadrito que tu papá tiene en su casa el de un arbolito que dice donde Dios me ha plantado ahí debo florecer por algo nacimos en El Salvador y no en Francia lo bueno y lo hermoso que estamos viendo aquí podemos hacerlo allá en la edad media París era un pantano un charco maloliente toda Europa era un asco entonces ¿por qué no ir a transformar allá? aquí no vamos a transformar nada aquí ya está todo hecho Nayib había dicho todo aquello pero en su interior como me contó después seguía preguntándose no sólo si seguir o no seguir con el FM sino que también en realidad si valía la pena seguir en la política de regreso en El Salvador el joven alcalde descubrió que todo su equipo de trabajo tampoco se sentía bien en el FM ya no sentía identificación con ese partido entonces ese equipo y el entorno más cercano comenzaron a reunirse en casa de Nayib para discutir a fondo las cuestiones eran unas 20 personas que decidieron convertir aquellas discusiones en una escuela política donde se estudiaban experiencias paralelas se hacía diagnóstico y se planteaba nuevas alternativas ese era el núcleo pionero de nuevas ideas en realidad no teníamos definiciones claras íbamos un poco a tientas sondeando de hecho ante esas mismas inquietudes en algún momento le dije que lo que estábamos haciendo era comenzar a prepararnos para lo que pudiera ocurrir pero no teníamos aún ninguna certeza de nada en eso estábamos cuando la dirigencia del FMLN me ofreció la candidatura para la reelección en San Salvador yo les dije que no que pusieran a otro candidato pero que yo lo apoyaría ellos barajaron los nombres de Hugo Martínez y Banda Piñato pero corrían encuestas y ambos no salían bien posicionados entonces volvieron a llamarme e insistieron y yo volví a negarlo las cartas abiertas el 28 de noviembre de ese mismo año 2016 Nayib Bukele asistió a la entrevista matutina del canal 21 se le veía muy relajado sereno se abordaron los temas de la coyuntura pero principalmente su tensa relación con el FMLN en un momento del diálogo el presentador Ernesto López le dice tu partido el FMLN alaba muchísimo el modelo cubano ahí responde no estoy seguro si el FMLN lo alaba o solo dice que lo alaba porque el gobierno del FMLN lo que impulsa es una política neoliberal recortar subsidios imponer tributos antipopulares impuestos regresivos en los años 90 arena puso el IVA de 10% diciendo que eso solo afectaría a los de arriba porque no tocaría la canasta básica pero luego lo ampliaron a la canasta básica y lo incrementaron al 13% y ahora el gobierno del FMLN ya está hablando incluso de subir el IVA al 15% el entrevistador pregunta ¿tú aspiras a ser presidente de la república? ahí responde sinceramente veo eso como imposible mis críticas constantes al partido seguramente tendrán consecuencias Ernesto López le preguntó a Nayib sobre el tema hay ciertas investigaciones sobre procesos de licitación en una de tus empresas Nayib responde algunas de las empresas de mi familia han tenido contratos con los diversos gobiernos desde hace décadas desde mucho antes que yo entrara en la política y más bien las empresas de mi familia han sido castigadas por el actual gobierno precisamente por las críticas que yo hago incluso si se revisan los balances de mi empresa antes que yo fuera alcalde eran mucho mejores que los balances de ahora si yo hubiera entrado a la política por dinero no estaría haciendo estas críticas sino hablando maravillas de los ministros y del gobierno veneando la cola y pidiendo favores políticos el entrevistador lee un titular de la prensa gráfica 32 millones de dólares en contratos del ministerio de turismo a las empresas de Nayib Bukele Nayib responde hablan de 32.4 millones pero tú sabes cómo funcionan las agencias de publicidad un pequeño porcentaje le queda como comisión a la agencia 15% y el resto 85% va a los medios de comunicación donde se coloca la publicidad incluyendo la prensa gráfica que es la que está publicando esa cifra es decir la gran tajada de ese dinero se la llevaron los medios de comunicación cuando yo dirigía esa agencia de publicidad antes de ser alcalde esos contratos eran mayores y todo eso no era ningún secreto de hecho cuando se licita sale en los periódicos la información sobre la empresa ganadora con el monto en que participó en la licitación pero si todo era legal y público porque ahora se convertía en noticias de primera plana y en denuncia allí responde esto se convierte en denuncia justo cuando empieza este pleito con la prensa gráfica porque pedí que los periódicos paguen impuestos y no hablo de impuestos especiales sino los mismos impuestos que pagamos todos entonces fue cuando empezaron estos periódicos los ataques sistemáticos hay un dato que se puede verificar fácilmente las empresas de mi familia no han ganado nunca una sola licitación en la que no hayamos propuesto el precio más barato y no solo eso sino que ha habido muchas licitaciones en las que las empresas de mi familia han puesto el precio más barato y aún así y cumpliendo con toda la base de licitación no se le han adjudicado los contratos es más esa empresa de mi familia tiene demandado al ministerio de turismo ante las sales de lo contencioso administrativo precisamente por haber adjudicado contratos a una empresa que propuso un precio de tres veces superior al nuestro y el ministerio de turismo en lugar de dar el contrato como ordena la ley a la propuesta más baja lo adjudicó a la empresa con la propuesta tres veces más alta Ernesto López le pregunta las empresas de tu familia cumplían todos los requisitos de ley por ejemplo solvencia financiera porque la noticia de la prensa gráfica deja entrever que no existía esa solvencia financiera pero y entonces en que quedamos dicen ahí dicen que nos estamos lucrando del estado y al mismo tiempo dicen que no teníamos solvencia financiera una de dos o estás haciendo millones lucrándote del estado o no tienes solvencia financiera eso es sencillamente ilógico si ganas millonadas con el estado lo que te sobra es solvencia financiera Ernesto López menciona entonces lo dicho por el fiscal general Douglas Melente al respecto Nayib responde hay que recordar que yo denuncié al fiscal general anterior por corrupto y por encubrir la corrupción el crimen organizado y el narcotráfico ahora ese señor está en la cárcel pues este nuevo fiscal general está haciendo algo similar yo le había hecho estas críticas a este fiscal y lo que él dijo en esa conferencia de prensa equivale a decirme o te callas o meto preso a tu familia en cualquier democracia un fiscal que amenace así a un funcionario público por el simple hecho de haberlo criticado hubiera tenido que renunciar a su cargo Néstor López pregunta en realidad que busca Nayib Bukele con todas estas críticas tan fuertes a la fiscalía a los medios y hasta a su propio partido Nayib responde nada más un poco de justicia si nuestro país ha estado hundido en corrupción toda la vida y actualmente también corrupción en el erario público más de 20 mil millones de dólares que equivalen al PIB entero de todo el país han sido robados por los políticos corruptos según diversas fuentes crimen organizado narcotráfico extorsiones la ciudadanía sufre 13 asesinatos diarios solo un poco de justicia y así concluyó el 2016 ese año nuevamente el departamento de estado de los estados unidos rindió su informe sobre el salvador entre el 11 de enero y el 30 de junio la corte suprema vio 201 casos en contra de jueces por irregularidades destituyó a cuatro jueces suspendió a otros diez y presentó cargos formales contra 63 jueces y precisamente sería un juez el que le daría otra insólita e increíble vuelta de tuerca al ridículo juicio del meme balance político de un desastre el mensaje de cierre de año presentado por el presidente salvador sánchez serén el pasado mes de diciembre del 2016 aseguraba que nuestro país marcha por un buen rumbo sin embargo un par de días antes la encuesta de LPG datos indicaba que 79 de cada 100 ciudadanos consultados creen que salvador va por un rumbo equivocado y que el 81% manifiesta que la situación nacional es mala o muy mala las dos palabras que mejor resumen la situación nacional son dos crisis y desastre hay quien justifica la crisis actual en función de los errores y abusos cometidos en el pasado por las administraciones de arena y hay quien alega que después de siete años y medio gobernado por el FMLN el único responsable del desastre es efectivamente del FMLN también algunos expertos plantean que el problema real es que finalizada la guerra y firmada la paz las élites económicas y políticas del país en plena complicidad pactaron el abandono de la economía productiva y le apostaron a un modelo basado en la exportación de nuestro capital humano una economía extractiva especulativa y de consumo fundada sobre todo en las remesas de los inmigrantes en medio de ese panorama tan desalentador solo a Nayib Bukele parecía irle bien y hasta extraordinariamente bien en las encuestas con su firme discurso crítico se estaba alejando aceleradamente del lado de la clase política reprobada y al mismo tiempo colocándose del lado de la mayoría social frustrada desencantada y reclamante eso mismo lo convertía en un creciente peligro para las cúpulas tradicionales de la derecha y de la misma izquierda Nayib se iba adentrando más y más en un intenso combate incesante a dos flancos la extraña valoración del juez Quinteros Nayib comenzó el año 2017 recibiendo un golpe bajo y de origen oscuro o ambivo cuando el día 28 de febrero el juez de instrucción Oscar Roberto Quinteros decidió enviar a juicio de sentencia a los presuntos memistas contra LPG un grupo de inquietos milenial manteniendoles la acusación por cuatro delitos realmente inexistentes falsedad material violación de derechos de autor violación de distintivos comerciales y agrupaciones ilícitas pero ¿por qué ese exceso en sus funciones era tan evidente por el juez Quinteros? Casualidad o no el caso es que ese juez es primo de Gerson Martínez cuyo nombre real y legal es Orlando Quinteros miembro de la alta dirigencia del FMLN y cuyas evidentes aspiraciones presidenciales eran francamente insostenibles ante la avasalladora popularidad de Nayib la indecisión a principios de marzo del 2017 Secultura anunció que intervendría las tres plazas del centro histórico de San Salvador con el objeto de realizar excavaciones arqueológicas Nayib reaccionó de inmediato y con firmeza manifiesta he ordenado al cuerpo de agentes metropolitanos que no permite el ingreso de Secultura al centro histórico esa es una secretaría gubernamental inepta es increíble que el gobierno de nuestro propio partido el FMLN nos esté tratando peor que arena a finales de ese mismo mes de marzo el secretario general del FMLN Meraldo González anuncia que la dirigencia de ese partido había decidido apoyar la candidatura de Nayib Bukele para su reelección como alcalde de San Salvador pero será el mismo Nayib quien decidirá si acepta o no nuestro ofrecimiento aclaró Meraldo González efectivamente en el entorno de Nayib cuenta que un día le decía a unos que si iría a la reelección y al siguiente día le decía a otros que no Nayib sentía la necesidad de hablar con Karim su hermano para decirle lo que había decidido pero también escuchar su consejo ¿cuáles fueron los argumentos de Karim? le preguntó Galeas Karim me dijo que con el tiempo que me quedaba como alcalde ya no alcanzaría a terminar toda la obra proyectada y que entonces ¿cuál iba a ser mi legado? también me dijo que como era seguro que yo ganaría la reelección de forma arrasadora esa misma victoria y la culminación de los proyectos más importantes de transformación de San Salvador cambiarían a mi favor toda la dinámica política es inevitable que las cosas cambien me dijo mi hermano solo tienes que tener un poco más de paciencia en realidad en esa conversación hablamos de todo de mi papá de la alcaldía del partido de la política del futuro y hasta del sentido de la vida y al final le dije está bien seré candidato prosiguen allí cuando yo regresé a casa y me fui a dormir el sueño altera la química cerebral y por eso es que se dice consultelo con su almohada la cosa es que el domingo desperté pensando de nuevo que no debía ser candidato había algo instintivo que me decía que ese no era el camino ya estaba otra vez en la duda así pasé hasta el mediodía entonces me regañé a mí mismo ya andai decide tener una sola vez el razonamiento me decía que sí y la impresión me decía que no y ya presionado por el plazo definitivo terminé optando por la razón pero mi intuición seguía diciéndome no y no pude ni quise ocultar esa contradicción al final de su facebook live Nayib dice lo siguiente la decisión no fue fácil pero y entonces a quién vamos a dejar ahí a los mismos de siempre a que arena gane de nuevo la alcaldía y retroceda todo lo que hicimos o que el FMLN siga el camino de parecerse a arena o de convertirse en arena 2.0 quitando subsidios a la gente pobre poniéndole más impuestos no persiguiendo la ilusión y la evasión fiscal dejando todos los privilegios de las clases poderosas manteniendo intactos todos los poderes fácticos y haciendo todo lo que el pueblo esperaba que no hiciera hacer lo contrario de lo que el pueblo esperaba del FMLN al votar por ellos entonces al final salirme en la política era dejar solo en manos de arena a mi país a dejar que el FMLN termine convirtiéndose en arena 2.0 ahora me tendré que someter a internas en el FMLN pero sé que tengo el apoyo y les quiero pedir a todos que por favor no me dejen solo si vamos a cambiar la política del país cambiémosla de verdad la respuesta de Medardo al siguiente día del Facebook Live de Nayib el secretario general del FMLN Medardo González en una entrevista matutina del canal 12 con cara de pocos amigos y con su habitual estilo cantinflesco comentó el mensaje de Nayib en los siguientes términos no me parece en lo absoluto este tipo de formas y de manera de hacer política me parece politiquería a nosotros nos parece que este tipo de política es vacía es falsa no tiene sentido de hecho el FMLN ha tenido éxito en la medida que ha sido concreto en sus planteamientos y ha resuelto las cosas con obras me parece que es completamente equivocado completamente errado todo este planteamiento de que el FMLN se está convirtiendo en arena 2.0 creo que el alcalde debería de informarse mucho más debería de leer la historia de este país no estoy de acuerdo para nada con sus conceptos me parece que este concepto de política asquerosa va más bien de la mano de este tipo de política mediática que él tiene quien no va con nuestro partido FMLN de hecho nosotros partimos que este tipo de política precisamente es la que promueve la derecha de nuestro país el alcalde Nayib Bukele en esto se equivoca y yo quiero decir que precisamente este tipo de enfoque de considerar la política como una mercancía como un marketing como un show mediático eso precisamente a mi juicio si es política sucia el FMLN es un partido en el cual nosotros siempre hemos practicado la autocrítica siempre la crítica ha sido bienvenida la crítica constructiva pero también nosotros practicamos valores los valores de la lealtad y en ese sentido yo quiero señalar este tipo de cosas la lealtad entre nosotros es un elemento básico dos posiciones claramente se encontran o bien el FMLN se estaba derechizando y dando la espalda al pueblo como afirmaba Nayib o bien era Nayib quien practicaba una política sucia y desleal como afirmaba Medardo si el mejor árbitro o juez en este tipo de disyuntiva es el pueblo muy pronto sería el pueblo mismo quien sentaría su posición al respecto no en términos de debate dialéctico sino de manera muy democrática y puntual en las urnas efectivamente cuatro meses después en junio en las elecciones internas para elegir a sus candidatos a alcaldes y diputados el 97% de la militancia del FMLN en San Salvador votó a favor de Nayib Bukele a pesar de lo dicho por Medardo González ese respaldo prácticamente era total y en sí mismo un claro indicio en el sentido de que a quien le creía más la militancia roja y eso seguramente encendió algunas alarmas de preocupación en la cúpula FMLNista también ese mismo mes el Instituto de Opinión Pública de la UCA dio a conocer su nueva encuesta misma que arrojaba en otros un dato igualmente alarmante para esa cúpula al consultar a la gente si el FMLN debería seguir gobernando el 63.4% se declaró en contra de esta posibilidad no obstante la misma encuesta añadía otro dato cuando se consultó si ARENA debía volver a gobernar el país el 68.1% expresó su oposición al retorno de ese partido al poder pero si esa franca mayoría decía claramente que no quería que siguiera gobernando el FMLN pero tampoco quería que gobernara ARENA cuál era la alternativa si los otros partidos ni siquiera puntuaban en las encuestas para poder responder a esa pregunta aún faltaba que escurriera más agua bajo el puente pero los hechos comenzaron a precipitarse la decisión un nuevo movimiento el 6 de noviembre del 2017 Nayib Bukele convocó a los salvadoreños a una cita en Facebook Live para hacer un importante anuncio que ya una gran cantidad de compatriotas presentían y deseaban pero esta vez apareció en pantalla un Nayib sereno y seguro a continuación un extracto de ese mensaje Nayib expresó yo entré al FMLN enamorado de una carta de principios en la que se decía que el centro de todo era el ser humano y la justicia social poco a poco me fui dando cuenta que eso no era así cuando Mauricio Funes gana la presidencia su gobierno no se comportó según esa carta de principios del partido yo me molesté y mis molestias muchas veces fueron públicas pero en aquel momento mis críticas siempre eran hacia el gobierno no al partido porque dentro del partido donde yo hacía en privado mis críticas me decían es que no gobernamos nosotros sino Mauricio Funes nosotros solo co-gobernamos cuando gobernaremos nosotros como partido todo va a cambiar y lo que dice nuestra carta de principios se va a cumplir y de verdad habrá justicia entonces yo pensé bueno pasemos este gobierno de transición de Mauricio Funes y ganemos nosotros hice campaña para el FMLN puse mi esfuerzo en eso para que hubiera un comandante histórico del FMLN dirigiendo el país y pensé hoy si viene el cambio de verdad después empecé a ver que no solo era el mismo que Funes sino que era peor más impuestos para la clase media menos subsidio más castigo para el pueblo menos obras desmantelamiento de los escasos programas sociales que se habían creado en el gobierno de Funes entonces mis críticas dejaron de ser solo al gobierno y fueron también hacia el partido esto porque al final me di cuenta de que la cúpula del FMLN se estaba convirtiendo en lo que siempre había criticado en una nueva oligarquía en Arena 2.0 yo quiero estar en el FMLN pero en el FMLN de antes sin embargo ese FMLN ahora no existe porque ha sido secuestrado por una cúpula que no representa los intereses del pueblo una cúpula que solo se ha dedicado a proteger sus intereses sus negocios su corrupción se ha dedicado a protegerse uno con otro ¿de qué otra manera puede ser lógico expulsar a alguien por rumores y juzgarse una elección entera si no es por proteger sus propios intereses? ¿qué son intereses de cúpula? los intereses personales de cada uno de los miembros de esa cúpula ahora he decidido después de hablar con mi familia y con mi equipo lanzar este día un nuevo movimiento para buscar la presidencia de la república en el año 2019 para cambiar el país y no cambiarlo como nos dijeron en el 2009 o el 2014 o durante los 20 años de arena no cambiarlo de verdad cambiarlo junto al pueblo bueno pero mucha gente dice Nayib no tiene los recursos no tiene la estructura partidaria la estructura territorial para ganar una elección presidencial y tiene razón una sola golondrina no hace verano pero ¿qué tal si somos más de un millón de golondrinas? ¿qué tal si somos dos millones de golondrinas? muchas más golondrinas de las que ellos se imaginan entonces si haremos verano los poderes fácticos ARENA y AFMLN y las instituciones que ellos controlan tratarán de detenerlo vendrán nuevos y más fuertes ataques pero estamos preparados para resistirlo y como ya se los pedí una vez no me dejen solo para que podamos lograr eso que queremos los salvadoreños después de casi 500 años desde la colonia después de más de 196 años desde la declaración de independencia por fin un El Salvador con justicia social donde todos tengamos igualdad de oportunidades como lo decía la carta de principios del FMLN ese El Salvador lo podemos lograr juntos y por más que nos ataquen no nos vamos a poder detener porque millones de golondrinas no pueden ser detenidas el movimiento naciente se llamaría Nuevas Ideas y en efecto los ataques previstos no se hicieron esperar y salieron ciertamente de ARENA y el FMLN los poderes fácticos y la institucionalidad controlada por todos ellos en plano político construyeron un discurso común que presentaban allí como un personaje inmaduro populista vendedor de humo cabeza de un ejército de troles siniestros y difamadores burbuja de popularidad artificial creada por encuestas que el mismo financiaba en el plano mediático intentaron invisibilizar sus obras tergiversar sus ideas o incluso negar la existencia misma de ellas finalmente en el plano legal el proceso judicial del meme se le sumaron en pocos meses nuevas demandas civiles y penales en su contra la sentencia absolutoria por el caso de la mazana fue revocada el secretario de comunicaciones de la presidencia de la república Eugenio Chica lo demandó por difamación desde la corte suprema de justicia se promovió un juicio por supuestos anomalías en su declaración de probidad y hasta se le abrió un proceso por el presunto impago del alquiler de unos locales pero como hemos dicho antes pareciera que esos mismos ataques quizás por malfraguados o por torpes o por ser tan evidentemente arteros terminaron siempre por fortalecer y por desprestigiar aún más a sus detractores Nuevas ideas Primera fuerza política nacional Ese mismo mes de noviembre de 2017 se publicaron dos encuestas que confirmaban plenamente las tendencias ya marcadas de manera consistente en cuanto a las preferencias políticas de los albaureños la primera encuesta preguntó qué pasaría si Nayib Bukele se presentara como candidato por otro partido para las elecciones presidenciales del 2019 el resultado fue Nayib obtuvo el 41% Arena el 21% y el FMLN el 10% la segunda encuesta consulta Mitoski daba el siguiente resultado Nayib tenía 83% de aprobación en tanto que su trabajo como alcalde capitalino era evaluado con 88.7% en cuanto a las preferencias presidenciales Nayib recibía el apoyo del 51.5% de los encuentrados mientras que el precandidato de Arena Carlos Calleja obtendría el 21.5% los posibles precandidatos del FMLN obtenían un resultado patético Oscar Ortiz 4% y Gerson Martínez 2.9% con esos números extraordinariamente favorables hacia Nayib a pesar de los ataques por parte de Arena del FMLN Nayib comenzó ese mismo mes una gira fuera y dentro del país para presentar el naciente movimiento político Nuevas Ideas mismo que se convertiría en el partido con el cual buscaría ganar la presidencia de la república en el 2019 esa gira resultó tan extremadamente como sus números la comenzó en Estados Unidos donde residen poco más de 3 millones de salvadoreños quienes le manifestaron su apoyo en eventos multitudinarios y entusiastas realizados en Washington D.C. Virginia Maryland Nueva York San Francisco Los Ángeles y San Fernando en Los Ángeles en el Parque MacArthur fue el encuentro registrado ya como el más numeroso evento político salvadoreño en toda la historia con más de 5 mil asistentes durante esa gira se constituyó formalmente Nuevas Ideas USA tan activa y entusiasta como los círculos de nuevas ideas que comenzaron a organizarse paralelamente y en forma espontánea a lo largo y ancho de El Salvador ya en nuestro país Nayib se presentó en la Universidad de El Salvador en Morazán San Miguel Santa Ana y Chalatenango llenando hasta el rebalse cada sitio de encuentro esto último a pesar de groseros y alevosos intentos de boicot por parte del FMLN que envió grupos de provocadores y cuyos alcaldes negaron en vano los permisos para las concentraciones a principios de enero del 2018 la encuesta de la UCA que es la de mayor prestigio y confiabilidad en El Salvador arrojó el siguiente resultado respaldaría con su voto la candidatura de Nayib Bukele para la presidencia de la república en las elecciones del 2019 con un partido distinto al FMLN el 60% respondieron que sí la tendencia era la misma en otras encuestas como la de las universidades tecnológicas y Francisco Gavirio Nuevas Ideas una organización recién nacida era ya la primera fuerza política a nivel nacional Los Centros de un Mensaje Con esos números continuó su gira Nayib condensando su mensaje político en discursos sencillos y directos más bien conversando sin ningún papel en sus manos siempre con su madre y su esposa a su lado a continuación algunos fragmentos significativos de los discursos de Nayib Bukele Sobre las posibilidades de salir de la crisis nacional manifestó antes nos decían que éramos el Japón de Centroamérica y ahora ¿por qué nos conocen en el mundo? por la violencia por las maras por 13 asesinatos diarios por la corrupción ¿por qué nos quitaron el TPS? y nos preguntamos si esto tendrá solución hay países que han estado mucho peor que nosotros y que ahora son potencias mundiales Japón perdió una guerra en la que murió la mayoría de sus jóvenes le cayeron dos bombas atómicas el país devastado y quebrado y aún en esas condiciones salió adelante en menos de 30 años se convirtió en una potencia mundial ¿por qué pudo salir adelante? si los japoneses son muy trabajadores pero los salvadoreños también lo somos los salvadoreños se van a Estados Unidos porque aquí no tienen oportunidades pero allá hacen una fortuna con su creatividad y su trabajo la mejor mano de obra de Centroamérica es la salvadoreña lo que ocurre es que el tejido productivo fue destruido por arena y el FMLN lo ha seguido destruyendo el salvador puede salir adelante el país no es su infraestructura es su gente somos nosotros después de la segunda guerra mundial Japón Inglaterra y Alemania no tenían infraestructura en 1945 teníamos más infraestructura nosotros aquí en el salvador que esos tres países devastados entonces ¿por qué ahora nosotros somos más pobres y esos tres países se convirtieron en potencia mundial? lo que ellos hicieron es lo que nosotros no hemos hecho invertir en la gente en la salud pública en la educación pública en los servicios básicos para la gente y para el pueblo hablando sobre los incumplimientos de los acuerdos de paz han pasado casi 26 años desde que se firmaron los acuerdos de paz que tenían cuatro objetivos primero el fin del derramamiento de sangre pero ahora son asesinadas más personas que en tiempos de la guerra primer objetivo frustrado segundo objetivo la transformación social y económica del país para brindar justicia oportunidades y prosperidad a todos los salvadoreños pero ahora tenemos más injusticia tenemos menos oportunidades y somos más pobres tercer objetivo resarcimiento y reinserción de los combatientes pero los veteranos de guerra tienen 26 años esperando que se cumplan las promesas que se les hicieron entonces si no hubo paz si no hubo ningún cambio estructural en el sistema y en el modelo económico salvadoreño y si no hubo resarcimiento y reinserción para los excombatientes de los dos bandos que quedó de aquellos acuerdos de paz cuarto objetivo convertir al FMLN en partido político ese objetivo fue el único que se cumplió y tanto se cumplió que el FMLN llegó al gobierno pero cuando llegaron al poder los dirigentes del FMLN simplemente se olvidaron de la gente se olvidaron de sus propios combatientes secuestraron al partido y sacaron del partido a todos sus críticos incluyendo a decenas de miles de excombatientes sobre el FMLN y ARENA lo único que el FMLN ha hecho es lo mismo que ARENA neoliberalismo en el país cada día hay menos servicios para la población cada día se inventan un impuesto nuevo para el pueblo mientras recortan los subsidios a la electricidad al gas y al agua y cada vez los servicios son de menor calidad cada vez hay menos medicinas en los hospitales y los hospitales mismos están cayéndose igual que se están cayendo las escuelas y esto es lo que podemos ver sobre la mesa pero que más podredumbre habrá debajo de la mesa que no nos digan que permitir la evasión fiscal es gratis cuánto habrá debajo de la mesa para consentir 2 mil millones de dólares de evasión fiscal cada año no me digan que eso es gratis perdonar a los grandes evasores y ilusores mientras recortan los presupuestos de salud y educación pareciera insólito pero ahora por primera vez desde que se firmaron los acuerdos de paz se ha hecho un presupuesto general en el que se reduce la cantidad asignada a la universidad de el salvador eso ni siquiera se hizo en los 20 años de arena esto lo ha hecho el fmln en su noveno año de gobierno por eso lo que opinamos de arena es que son ladrones y lo que opinamos de arena 2.0 o sea el fmln es lo mismo son ladrones el único interés de la cúpula del fmln era sentarse en la mesa de la oligarquía y ahora que ya están en la misma mesa comiendo con los oligarcas su único interés es que no los saquemos de ahí sobre la nueva correlación de fuerzas nos dicen que salimos bien en las encuestas porque nosotros las pagamos o sea que pagamos las encuestas de la prensa gráfica pagamos la encuesta de mitoske y la de cibgalo que también son de derecha y que ambas dicen que tenemos el doble de intención de votos que arena y el fmln juntos o sea que también pagamos la encuesta de la boca que es de izquierda y que dice que el 60% de los salvadoreños votarán por nuevas ideas en las elecciones presidenciales del 2019 según esa encuesta de la boca el 40% de los electores tienen que dividirse entre los que son y van a votar por los partidos de arena y los del fmln todos los partidos juntos tienen menos del 40% porque hay que descontar los que no van a votar y nosotros tenemos el 60% es decir que somos la primera fuerza política del país al calor de esa gira los círculos de nuevas ideas comenzaron a multiplicarse en todo el país los dirigentes del fmln de arena y los columnistas y analistas políticos que le eran afines insistieron en el argumento de que el movimiento político en torno a Nayib Bukele era una burbuja artificial virtual un mero ejército de troles Giovanni expresa pero yo estuve en todos los eventos de la gira nacional de Nayib precisamente para poder escribir esta crónica y supe en el terreno que ese argumento era enteramente falso la gente estaba allí y era cada vez más y más entusiasta la gente sencilla del pueblo gente de las ciudades de los cantones compatriotas que venían en grupos considerables desde los Estados Unidos solo para estar en esos encuentros pero también era verdad que así como el mapa no es el territorio tampoco las encuestas son la realidad la realidad al menos una buena parte de la realidad solo la conoceríamos el 4 de marzo de ese mismo año del 2018 fecha en que se realizarían las elecciones municipales y legislativas si todas las encuestas acertaban en sus proyecciones el resultado para la clase política nacional sería malo muy malo para arena y catastrófico para el FMLN la tesis del chiflón la tesis del chiflón de las escrituras a continuación un extracto de esa reflexión dice Dagoberto Gutiérrez lo que ocurrió en El Salvador el 4 de marzo es el fin de un proyecto político montado en el país después de la guerra civil una parte una parte de los mandos guerrilleros pactaron con la oligarquía y con una parte inteligente de Washington y se estableció una suerte de bipartidismo en donde arena y el entonces recién constituido FMLN pasaron a funcionar como las dos vigas maestras del nuevo orden político esa antesala sirvió para aplicar a la sociedad salvadoreña un modelo neoliberal total y brutal ortodoxo bajo la bandera de la paz la clave de ese proyecto era que la gente no hiciera política sino que solo votara en los comités eso ha funcionado durante casi 30 años pero eso mismo fue lo que se requebrajó y se derrumbó el 4 de marzo el 4 de marzo la gente culminó su aprendizaje de lo que vale el voto el voto es un instrumento político esto es una revolución en la cabeza y en la conducta política de la gente la gente aprendió a usar el voto y descubre que el nivel más alto de la cabeza política del pueblo se expresa justamente en el voto nulo el voto de abstención y en el derecho de no ir a votar la forma en que la gente usó su poder táctico como instrumento político permitió colarle la cabeza a uno de las dos mulegras el FMLN que como partido recibe un jaque mate del que no se repondrá esto quiebra el bipartidismo establecido en nuestra sociedad esto es una buena noticia en el mundo de los partidos políticos en el salvador no hay izquierda y derechas aquí no ha habido una confrontación entre izquierda y una derecha hay un solo bloque de derechas en donde el partido FMLN es una nueva derecha y arena es la derecha tradicional junto a los otros partidos y el 4 de marzo perdieron todas las derechas pero que motivó esta decisión de la gente los factores objetivos de esta decisión tienen que ver con la brutalidad del modelo económico neoliberal un modelo que empobreció a millones de ciudadanos y hundió en la humillación y en la ofensa a capas extensas de profesionales médicos licenciados ingenieros abogados arquitectos que ahora tienen una calidad similar a la que tenían los obreros en las fábricas en décadas pasadas en los años 50 del siglo pasado los militares que gobernaban aprobaron una ley de servicio civil para dignificar a los trabajadores del estado y estos gobiernos de hoy que se dicen de izquierda están trabajando para anular aquella ley para regresar a tratar a los trabajadores del estado como a los obreros en las fábricas el fmln no es un proyecto político es un proyecto empresarial que es a su vez una maquinaria electoral que solo piensa en términos de votos la dirigencia del fmln es una cúpula empresarial que no dirige un partido político sino que es dueña de una empresa partidaria meramente electoral ellos son empresarios que hacen botín de la administración de la cosa pública este escenario es un escenario electoral es un escenario político y cuando hablamos de la política nos referimos al problema del poder el poder de una minoría constituida por los partidos políticos y el poder de la mayoría de la gente ese es el problema político que se va a resolver en febrero del 2019 y cual es la distribución de las fuerzas en esa confrontación de un lado está el pueblo organizado en el movimiento de nuevas ideas y del otro lado el bloque de los partidos políticos esas son las fuerzas que se van a enfrentar no hay más que esas dos fuerzas pero consideremos un problema el salvador no es una nación el salvador es un país donde hay una sociedad en la que funciona un estado agónico y un gobierno en descomposición con una economía extranjerizada una sociedad en una nación cuando la mayoría comparte un proyecto un propósito un sueño y ese proyecto está ligado por intereses comunes nuestro país entonces no es una nación porque por ejemplo más de 3 millones de salvadoreños han sido expulsados de su patria y están hoy ganándose la vida en un territorio que le es ajeno y en donde hoy son vistos como amenazas y empiezan a ser tratados como enemigos aquí de lo que se trata es de los intereses y los objetivos de la minoría y un proyecto político válido reconocido y respaldado por el pueblo será aquel que se exprese y que exprese los intereses de esa mayoría pero ahora bien en esa mayoría se construye un chiflón social y político un chiflón ciudadano en donde hay espacios para diferentes ideologías pero unidos por intereses predominantes en esa mayoría esa es la confrontación el punto de partida de un acuerdo político extenso es la comida de la gente el trabajo de la gente el salario digno la educación la salud cuando la sociedad cuenta con esas condiciones estamos hablando de una sociedad segura pero en este momento el país atraviesa una guerra que es una guerra social no se trata de una confrontación entre políticas o policías y delincuentes es toda una guerra que sobre todo amenaza la seguridad de la gente más pobre pero asegura la seguridad de los poderosos aquí la gran industria no está en peligro ni los grandes bancos ni las grandes empresas transnacionales y hasta se lucran de esa guerra social en todo este contexto surgen nuevas ideas y en una eventual legalización de este movimiento político en el tribunal supremo electoral pueden generarse perturbaciones si eso ocurre todo el ambiente social y político en el país será estremecido porque la maniobra de boicot se realizará en vitrina ese bloqueo no es aconsejable ni inteligente he definido nuevas ideas como un chiflón social y político del que formamos parte cientos de miles de salvadoreños expresados al huerto estamos tratando de alimentar ese chiflón un chiflón como se sabe lleva hojas de mango de jocotes de coco y pueden llevar hormigas de distintos colores esa es la característica de nuevas ideas es un proyecto y un movimiento ciudadano un chiflón es parte de un huracán y tiene rumbo el rumbo lo determina la gente la jibukele es un instrumento de ese chiflón pero la clave de ese chiflón es la gente misma y la aspiración es la que la gente lo entiende no lo dejaron solo Nayib cerró su primera gira nacional una semana después de las elecciones el 11 de marzo en Chalatenango allí hizo el siguiente anuncio este mismo día hemos comenzado la creación de nuestro partido nuevas ideas el tribunal supremo electoral nos dará unos libros para que recojamos las 50 mil firmas que se requieren legalmente para formar un partido político normalmente los partidos se tardan entre 3 y 5 meses para recoger esas 50 mil firmas pero nosotros en solo 3 días recogeremos no 50 mil sino 200 mil firmas aquello parecía una afirmación demasiado temeraria pues la meta propuesta se presentaba como prácticamente imposible de entrar nunca nadie había logrado algo ni siquiera lejanamente parecido en la historia nacional algunos detractores de Nayib incluso presentaron cálculos matemáticos que parecían demostrar la absoluta imposibilidad de lograrlo la recolección la recolección de las firmas comenzó en 24 puntos a nivel nacional la mañana del 27 de abril al igual que en las concentraciones de la gira los organizadores del evento fueron los círculos autogestionados de nuevas ideas y no ofrecieron ni transporte ni refrigerio ni ningún tipo a los firmantes los puntos de recolección en su mayoría plazas y parques se debordaban desde temprano durante los 3 días los firmantes tuvieron que hacer largas colas y esperar su turno hasta 2 horas incluso bajo el sol y la lluvia pero el ambiente en esos sitios era de mucha alegría e ilusión los grandes medios escritos y televisivos no cubrieron el evento pero a media jornada los detractores de nuevas ideas comenzaron a decir en las redes sociales que la actividad había fracasado sin embargo los puntos de recolección seguían desbordados la noche del 29 de abril en una concentración en el centro histórico de San Salvador Nayib anunció que ya estaban recolectadas las 200 mil firmas y que incluso ya agotados los libros mucha gente seguía fluyendo a los puntos pidiendo para firmar la proeza estaba alcanzada y no en las 72 horas que hay entre ti sino en realidad en las 50 horas en que los puntos de recolección estuvieron abiertos los grandes medios intentaron ocultar en vano el hecho pero por los medios alternativos por las redes sociales y por su propia presencia directa el pueblo se vio a sí mismo haciendo historia un mes de abril Nayib pidió que no lo dejaran solo y un medio abril en tan solo 50 horas más de 200 mil salvadoreños fueron a manifestarle su respaldo bajo el sol y la lluvia en una extraordinaria movilización política pacífica ilusionada y festiva esta es la biografía política de Nayib Bukele no es la historia de Naves Ideal porque esa historia recién ha comenzado y seguramente será el tema de esta próxima crónica